Cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huesas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Porque yo una vez de ella me enamoré Y no le importó, se fue sin decir por qué Se fue y me dejó con el corazón hecho pedazos Pero ella siguió buscando el amor en otros brazos Cuidado, cuidado, cuidado con ella, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huesas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella, que donde pone el ojo siempre deja huesas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Ninguno logró llegar a su corazón Sabes cómo hacer para un hombre enloquecer Y al otro que ella eligió para seguir jugando Igual que a mí lo dejó y ella sigue engañando Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella, que donde pone el ojo siempre deja huesas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Gracias público